Hola chicas, hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 6 del anime Mi historia de amor con Yamada-kun al nivel 999. Un episodio bastante bonito, estuvo parte de él centrado en runa y que la verdad hace que te caiga un poco mejor. Sobre todo porque va a ser un personaje que no va a interferir de manera negativa, al menos en la relación que podría darse entre Yamada y Akane. Y esa relación que podría darse hoy día tuvo un pequeño pasito que tal vez los haga retroceder o los haga avanzar un poco más, depende de cómo se lo tome cada uno. Pero bueno, estuvo interesante el episodio, sobre todo para el final y todo vino de la mano de los intentos de runa por acercarlo. Sí, pero bueno, vamos poco a poco. Recuerden que si quieren más videos de este anime, dejen su me gusta, suscríbanse y también comentarios de qué les pareció el episodio. Resulta ser que runa es la hija menor, es la hija consentida de un padre muy gente, de una madre sobreprotectora y de un hermano que siempre se la adelanta en todo, en cuanto a sus deseos, las cosas que ella quiere. Así que la criaron como a una princesa. Y eso explica por qué es tan insoportable, que parece hasta hija única. Ella ama todo lo que está dentro de su círculo de seguridad, o sea, su familia, sus amigos que tiene por internet, pero todo lo demás que está afuera y lo que no conoce, lo odia. Y es por eso que tiene esa personalidad tan osca y tan desagradable. Incluso en clases siempre está sola porque sus amigas, bueno, sus compañeras de clase, no saben cómo acercarse a ella. Y por otro lado, ella siente que es muy bonita porque los chicos se interesan en ella, pero cada vez que salen a estos típicos paseos de clases y donde todos pueden llevar su ropa que usan comúnmente, al ver la vestida de Lolita y con sus trajes tan extravagantes, bueno, obviamente los chicos al ver que ella no es una chica normal como las otras, se alejan completamente. Además, no es como que a ella le importe demasiado porque tiene a su hermano que es muy guapo y a llamada cerca de ella. Y sus estándares de chicos, bueno, son demasiado altos. Y ve a todos como inferiores a ellos. Si bien no se acerca a las chicas que están en su clase, ella puede ver cómo se divierten, cómo hacen bailes tontos y todo eso, y sin duda le gustaría también hacerlos. Y es que si bien ella es muy caprichosa y soberbia en casa o con los que conoce, resulta que también es una cobarde. Porque obviamente le gustaría hacer ese tipo de cosas, acercarse a la gente, pero no puede. Pero hay algo que ha cambiado últimamente en la vida de Runa, y es que hizo una amiga, y una amiga bastante mayor que va a la universidad, que es completamente diferente a las compañeras de clase. Con Akane ya se siente bastante segura, e incluso le muestra el baile que supuestamente es ridículo para ella que vio en clases. Digamos que Akane simplemente se ríe y lo pasa muy bien con ella. Aunque hay algo diferente que con los demás, ya que Akane no hace caso a la soberbia o a los caprichos de Runa. Eso la molesta, pero también la atrae más a Akane. La trata bien, sí, pero dentro de los estándares normales de tratar bien a un amigo o a una amiga. Incluso se pone un poco celosa cuando se da cuenta de que Akane tiene otra amiga con la cual habla a través del celular. Y Runa quisiera que no conteste el teléfono mientras está con ella. Pero bueno, aunque su relación es bastante rara y ella todavía no se acostumbra del todo, el pasar tiempo con Akane le sienta muy bien. Porque como Akane es una chica bastante honesta, bastante transparente, que muestra sus emociones a flor de piel, obviamente estar con alguien así es bastante cómodo. Y hace que Runa quiera tener más amigas. Así es como las tres pueden juntarse, incluyendo a la amiga más cercana de Akane, que es Momo-chan, que no lo habíamos visto hace rato. Y lo primero que dice ahora en este episodio es que quiere enamorarse. Ella en sus planes tenía que ya al graduarse de la universidad, quería estar casada para tener un hijo o una hija joven. Porque su madre la tuvo a los 20 años y ella quería seguir el mismo camino. Pero para eso tiene que conseguir un novio y para eso un esposo. Y de ahí poder tener un hijo. Entonces ella lo que quiere es enamorarse. Y quisiera salir con Akane para citas y temas así, pero Akane está completamente feliz jugando y subiendo de nivel su personaje en el juego. Ayudada obviamente por Runa, que ya se pasa más tiempo en la casa de Akane que en su propia casa. Y está ahí también porque Runa se había escapado de casa porque se había peleado con Eita. Obviamente Runa con Momo-chan no se llevan demasiado bien, porque las dos tienen un carácter bastante fuerte. Y Runa obviamente se los ha con su nueva amiga Akane. Vamos, que ese tipo de cosas no cambian. Mientras jugaba y subía de nivel sale la conversación sobre Yamada, donde Akane dice que él es muy frío y todo con los demás, pero a ella le explica las cosas bastante amablemente, lo cual es inesperado. Aunque para Runa esto le extraña porque con ella siempre ha sido amable. Además dice que tal vez a él le cuesta un poco tratar con chicas. Nunca ha tenido novia y tampoco parece tener mucho interés en eso. Y obviamente Momo-chan dice que eso es un desperdicio. Justo cuando estaban hablando de él, dentro del juego aparece Yamada Se Conecta, que hace mucho tiempo no lo había hecho ya que según él había estado ocupado. Ahí va Akane felizmente a mostrarle que se había hecho una mejora en las botas de su avatar, como bien él le había dicho, pero resulta que se había equivocado de gemas. Vamos, que había mejorado sus botas con materiales que no eran. Así que se deprime un poco, pero al mismo tiempo dice que no pasa nada, que ella volverá a recolectar lo que le hace falta y hacerlo nuevamente. Algo que sorprende un poco a Yamada, bueno no lo sorprende, pero le hace ver con mayor luz a Akane, que siempre sigue adelante, aunque se le compliquen un poco las cosas, que no se rinde. Y esto hace que él vuelva, porque había sido bastante seco en sus comentarios con ella, cuando estaba hablando con ella, pero se le acerca y le dice que ella puede hacerlo, que le da ánimos. Incluso le pone una carita feliz, o sea, eso ha sido un gran progreso desde la última vez que hablaron así. Esto sorprende mucho a Akane, y bueno, mientras jugaba, Momo-chan se aburrió de que ella simplemente estuviera jugando y no le hiciera caso en sus problemas. Se tira sobre ella y le pide que por favor hagan algo más. Ahí es cuando Akane le dice que ella podría jugar, que aunque no sepa mucho de PCs, computadoras ni nada de eso, podría intentarlo. Pero justo ahí sale humo de la laptop de la pobre Akane, o sea, se le fundió la PC. Runa vuelve a su casa y habla con Aita, al cual, bueno, ni siquiera mira la cara porque estaban peleados. Y le cuenta de que la pobre Akane había perdido su laptop y que no iba a poder volver a jugar en mucho tiempo hasta que juntara el dinero para comprarse una nueva. Así que estaba bastante deprimida con eso. Así es como la pobre Akane no tiene de otra que estudiar en vez de estar jugando, pero ahí es donde le toca la puerta y tiene ahí en la puerta de su casa al bueno de llamada, lo cual fue una grata sorpresa, una sorpresa muy bonita. Pero no iba solo, sino que también iba con Runa, ya que resulta ser que a las 10, 11 de la mañana, Aita empezó a llamar a llamada, quien lo estaba ignorando, pero bueno, no pudo no contestarle la llamada al celular. Y Aita le contó esto que le había pasado a la pobre Akane y que por favor, cuando llamada tuviera un tiempo, que vaya a ver si podría arreglar, ya que puede ser que simplemente se la haya echado a perder alguna parte. Llamada no estaba tan seguro de ir, pero cuando recuerda que ella se estaba esforzando mucho en el juego y que estaba feliz jugando y subiendo de nivel, bueno, decide ir en compañía de Runa. Y claro, Akane está bastante feliz porque llamada es muy amable y le daban incluso unas galletitas de arroz a los dos para que puedan comer mientras él puede trabajar en su laptop. Y como es su casa, incluso tenía colgado ahí sus sujetadores por ahí, pero vamos, llamada no le importa nada ese tipo de cosas y ni siquiera se había dado cuenta que habían sujetadores por ahí colgados. Como Akane recuerda las palabras de Runa, donde ella le dijo que tal vez le costaba tratar con mujeres, quería comportarse lo más normal con él, para que así él no se sintiera incómodo. Ella está los dos hablando y Runa, hay que decir que ella no se molesta con la cercanía que tienen estos dos. Y recuerda algo que habló con Eita y el mismo llamada hace tiempo atrás, que Eita había contado que había entrado una nueva chica al gremio, que era bastante sincera y que podría ser una chica ideal para llamada. Vamos, que desde ese momento, Akane fue incluida en el grupo, en el gremio, porque Eita pensaba que podía ser una buena chica para su amigo. Y como Runa recuerda esto, le saca una fotito a los dos que están bastante cerca y se las envía a Eita, el cual queda feliz por esa cercanía, aunque podría ser más cercana. Y le pide a Runa que los ayude. Ella no sabe muy bien cómo, pero a Eita le dice que personalmente quiere una comedia romántica. El conocimiento que tiene Runa de las comedias románticas, bueno, es bastante cuestionable. Así que intenta hacer lo típico de los mangas o de los animes, de que ellos se encuentren en la bañera cuando ella está desnuda y cosas similares, pero no le resulta porque es demasiado obvia. Y bueno, digamos que Akane simplemente la ignora porque no sabe qué es lo que está haciendo. Runa, como no tiene mucha paciencia, la toma y la empuja directamente hacia llamada para que estén juntos literalmente. Él pasa a golpearlo, se disculpa, pero no pasó nada. Ahí se levanta muy enojada con Runa, pero al mover demasiado la cabeza y tener el pelo suelto le pasa a pegar en el ojo al pobre llamada con su cabello. Obviamente esto es algo muy doloroso y muy incómodo. Ella se disculpa, Runa también, en el momento de que Akane se le acerca demasiado y le toma la cara a llamada para verle si tenía algo en el ojo, algo pasó dentro de él. Obviamente los sentimientos brotaron de llamada y se puso totalmente incómodo y escapó de ahí, básicamente. Dijo que tenía que ir a buscar algunas herramientas de su casa para así poder arreglar la laptop. Obviamente huyó porque se sintió incómodo pero no de manera negativa, sino que ya sabemos que el corazoncito de llamada algo está sintiendo por Akane. Y Akane quedó bastante mal también porque ella piensa que lo incomodó y recuerda esto de que a él probablemente le cuesta entablar relación con mujeres. Así termina el episodio número 6 de mi historia de amor con llamada Kun al nivel 999. Como les dije, un episodio bastante interesante. Pudimos ver un poco más de runa que hace ver que, bueno, sigue siendo insoportable para los demás pero al menos no va a interferir de manera negativa en la relación de los protagonistas sino que incluso los va a ayudar de una manera bastante poco útil pero, bueno, las intenciones están. Pero diganme ustedes qué les pareció este episodio. ¿Qué creen que va a pasar ahora en adelante? ¿Que Akane se va a alejar un poco de llamada porque piensa que de verdad lo incomodó? ¿O qué llamada ya va a tener más interés de estar cerca de ella? Pero bueno, eso ya lo veremos en el próximo episodio. Déjenme sus comentarios de qué les pareció el episodio, sus me gusta si les gustó el video y quieren más. Y nada, muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Bye.